El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Elías Jawa, sostuvo este miércoles una reunión con los embajadores de los países que integran la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC. Durante el encuentro, el canciller alertó sobre las acciones de injerencia extranjera por parte de Washington para intervenir en los asuntos internos de la nación bolivariana. Elías Jawa manifestó contundentemente que ningún gobierno extranjero tiene el derecho de intrometerse en los asuntos de Venezuela. El canciller se refirió también a la manipulación mediática internacional de los verdaderos sucesos de su país. Alegó que los actuales focos opositores que lideran las protestas violentas no están interesados en resolver los problemas de la sociedad, solo quieren derrocar el gobierno elegido democráticamente. Estas acciones de violencia son una patada, como decimos aquí en Venezuela, a la mesa del esfuerzo de diálogo que el presidente Nicolás Maduro ha emprendido con los sectores opositores en Venezuela para abordar los problemas por los cuales se dice protestar. El canciller expresó además que los detenidos están presos por delitos bien definidos en el código penal y no por sus ideas políticas. En Venezuela a la fecha de ayer solo había 13 detenidos legales sometidos a las autoridades públicas responsables de estar armados en manifestaciones públicas. Dos, destruir e incendiar patrullas del Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas. Tres, intentar asaltar violentamente la residencia del gobernador del estado Tacha. Todos esos son delitos consagrados en nuestras leyes. El ministro de Exteriores agradeció la solidaridad de varios países con el gobierno de Nicolás Maduro y añadió que la actual administración mantendrá su postura para salvaguardar los valores de la patria. Una idea apoyada por las Fuerzas Armadas de Venezuela, las cuales alegaron que no permitirán ningún golpe de estado. El pueblo y la Fuerza Armada estamos trabajando unidos más que nunca y no permitiremos un escenario similar al 11 de abril del 2002. Jamás, oiganlo bien, aceptaremos un gobierno que no surja por la vía constitucional.